Es cuando de pronto Te buscó a mi nojo Te extrañó mi alma Tú ya no estabas Te habías marchado Te habías marchado Para ya no volver Tus ojos te halló ¿Por qué ocultaste? ¿Por qué pues dijiste Si te quiero mucho ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué te alejaste? ¿Cuánto más te amas? Mi voz ya te apagó Para tus oídos Mis ojos ya no son ¿Dónde te retratas? ¿Por qué ya no estás? Mi canto y se pierde ¿Qué mal das el viento? Olvido Olvido no tarde No tarde Olvido Haz que se desate Ya no de mi pecho Pues ya la he perdido Ya la he perdido Aunque esté herido Ya no he perdido Aunque esté herido Ya no he perdido Aunque esté herido Ya no he perdido Ya no he perdido Aunque esté herido Ya no he perdido Aunque esté herido